Es momento de la información deportiva y retomando el tema del Ironman 70.3 que se realizó el pasado domingo aquí en Cozumel, para nadie pasó desapercibido el caso de la niña Ana Elena Gutiérrez Rodríguez, quien padece un daño cerebral severo y aunque usted no lo crea, logró concluir al lado de su papá las tres pruebas, es una historia de amor, es el amor de un padre hacia su hija, empezaron a participar porque les gustó mucho un vídeo que vieron de un chico americano que tiene también lesión cerebral que se llama Dick Hoyt y a mi hijo le gustó esto, le preguntó a la niña si quería participar y dijo que sí y empezaron hace ya varios años, como 5 o 6 años. Y es precisamente este documental visto en la televisión bastó para que Ana y su familia se motivaran para adentrarse al mundo de los deportes y aunque han participado en otros eventos, este fue su primer Ironman 70.3. Yo soy abuela de Ana, que viene a competir con su papá Luis Enrique, Ana tiene ya 14 años, ha hecho varios triatlones, maratones y ahora esto. ¿Quiénes acompañan a esta niña acá en Cozumel? Otros dos de mis hijos que vienen a acompañar a su hermano, a apoyarlo y vienen también dos amigos de ellos. Este es su primer medio Ironman, tengo entendido. Este es el primer Ironman, exactamente. ¿Se ha empezado a regresar el de noviembre que es el más grande? Si Dios quiere, no sabemos todavía, según puedan prepararse. ¿Se sigue alguna causa con esto señora? No, realmente es algo personal, sí, sí. ¿Y no ha llevado la atención de la gente que, pues al ver el miembro de Ana, ha acercado a ustedes? Sí, lo hemos visto en otras ocasiones, con otras personas, en otros lugares, sí, que les gusta y también llevan a sus hijitos. Es Ana Elena Gutiérrez Rodríguez, de México, de Efe, sí. Muchas gracias señora. Muchas gracias a ustedes. En la prueba de natación, Ana fue llevada a bordo de una balsa. Posteriormente en las últimas dos disciplinas como son el ciclismo y la carrera pedestre, la adolescente fue transportada en un carrito, logrando concluir satisfactoriamente el medio Ironman. No fue el único caso especial que tuvimos en Cozumel, pues ahí tenemos a Rubén el Grande, este gran atleta que en breve buscará su boleto a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016. Y es que los recientes Juegos Paralímpicos celebrados en Londres, Inglaterra, nuestros representantes mexicanos, pusieron en alto el nombre de nuestro país. Y esto no es obra de la casualidad, sino el fruto de un trabajo constante, una forma de ver la vida de manera diferente, una lección de vida. Hoy Ana y su familia se llevan un grato recuerdo de nuestra isla. No solo es la satisfacción de haber terminado el Ironman 70.3, sino que se llevan algo más que una odisea realizada. Ana es una niña que al nacer le pronosticaron 15 días de vida, pero que hoy sabe sonreírle a su propia vida. La fuerza de la guerra, buscan más guerreras en vista de la política. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal